Tu nombre empieza con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta porque se lo da cualquiera Tu nombre empieza con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta porque se lo da cualquiera P Tú tienes la suerte de que asi te quiero Pero porque arete en cuero La vida te trata de maravilla Mi niña esta haciendo dinero Tú me lo das, chimbala también, revolcándola el puero. Pero eso no es na', está todo bien, hermano del chamuidero. Por mamá, lo na' que sea, no evita que yo te quiera. Si tú y yo somos igual, ya hasta tu amiga me espera. Es que tú eres puh, 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 es que tú eres puh. Yo que pensaba que tú estabas ready, hablaste de tu papá, que es lo que tú se di. Contigo gastelo, corte la puerta, todo lo que no sabes, mami, que estás suelta. Así que roncate, mami, no me llames a mí. Me busco otra mami en Miami. Así que roncate mami, no me llames a mí Me busco otra mami en Miami Tu nombre, empieza con la letra P Con la letra P Y no te llamas Pamela, tú te llamas puta Porque se lo da cualquiera Tu nombre, empieza con la letra P Con la letra P Y no te llamas Pamela, tú te llamas puta Porque se lo da cualquiera Es que tú eres buh, es que tú eres buh Es que tú eres buh, es que tú eres buh Es que tú eres puta nada más Yo, llegó la para, sin balas de este lado Con Braille y Elquita de este lado El mejor no V1 produciendo, el productor de oro Yeah, la para récord, Char y la jefa La que controla a Chimbala de este lado DJ Hawker DJ Patio Music Aysep, controlando en N-Y Giovanni Promotion Y ven en la casa en Obulto Yeah Mayor Leach Flood Das Flood And they were family